Música Nada podrá borrar tu nombre Si corres por mi sangre Y tu amor es mi causa mejor Nada por más que yo quisiera Ha podido sacarte del tondo de mi alma Quiero hacer contigo un pacto secreto Digan lo que digan Mi amor es sincero Creo en tus ojos que me desnudan cuando me miran Creo en el viento que alza tu espalda cuando caminas Creo en la magia y en la delicia de tu sonrisa Creo en la vida cuando te siento mía Música Nada podrá ocupar tu espacio Y llenar a mis años Con la luz de tu calma Quiero hacer contigo Un pacto secreto Digan lo que digan Mi amor es sincero Creo en tus ojos que me desnudan cuando me miran Creo en el viento que alza tu espalda cuando caminas Creo en la magia y en la delicia de tu sonrisa Creo en la vida cuando me siento mía 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 Nada va a ser que te deje de querer Y no te puedo comparar con nada Eres sangre de mis penas Y tu amor mi mejor causa Nada va a ser que te deje de querer Y no te puedo comparar con nada Digan lo que digan Hable lo que hablen Formas parte de mi alma Nada va a ser que te deje de querer Y no te puedo comparar con nada Porque tu hermosa sonrisa Corazón Alimenta mi esperanza Lo que traigo es amor Sí Para ti Sonero de peso completo Como te quiera a ti Como te quiera a ti Pa' que los Pa' que los Nada va a ser que te deje de querer Y no te puedo comparar con nada Pues tu cuerpo al caminar En modo sensualidad Nada va a ser que te deje de querer Y no te puedo comparar con nada Si no he podido olvidar La alegría de tu sonrisa Nada va a ser que te deje de querer Y no te puedo comparar con nada Maradona creative Quero Quero Y no te puedo comparar con una Quero Quero Hacer necessarily P Quero 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 I Quero Quero